Música Música Pero amigos, ella me olvidó En el fino cristal de esta copa Me parece que ver la boca De mil veces Mi boca me soñó En mi alma quedaron destellos De ese amor que no se hundió olvidar Pues por más que lo intento no puedo Esa luz que me quema a pagar Si esta noche por tanto me ven A mí mismo me quiero engañar Y es por eso, amigos, que invito Que vamos de miedo A sentir por llamar Lo he sabido, creo que ese bebé La fuente de sus labios rojos Y la luz de sus lágrimas ojos La dicha noche de amor Me he peleado Pero amigos, ella me olvidó En el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca me soñó Bueno, muchas gracias, Eduardo